El Real Club Si hay algo que no extrañaba para nada es el Real Club Si hay partido esa noche no voy a poder dormir ¿Te quedas a dormir acá? Y si porque si no es mucho viaje Che pero estoy guardando estas cosas pero... Yo no lo quiero Estas son lindas ¿Para la música? Ahora no Pero hay una gran variedad Luis Miguel Sabina No, Sabina ¿Noches? ¿Nocheras? Ve a ver un manjito acá Este está bueno, escuchá Hoy me peleó con Lucas ¿Qué es eso? Me dijo que Ken, el novio de Barbie, es gay Qué tarado, no lo voy a volver a hablar Y no voy a jugar nunca más con él con los muñequitos de McDonald's Chao, me voy a ver tele Y esto que no sé si es tu firma o qué Pero es muy ridículo Claro que es mi firma, ¿y cómo que va a ser ridícula? Preciosa A ver otro Mucho dibujo Sí Sí 11 de noviembre Hoy día triste La quise despertar a mamá para pedirle perdón Le hice mimitos en la cabeza hasta que se despertó Pero cuando se despertó se enojó conmigo porque la desperté Me gritó y ahora sigue enojada Creo que en un rato la voy a ir a ver de nuevo para pedirle de nuevo perdón Con Lucas no se enojó porque no le rompió ningún jarrón Ahora me voy a poner a ver tele, chao Siempre te ponías a ver la tele Sí, miraba mucho tele Qué loco me recuerdo este día Elvira se había enojado porque le rompí el jarrón del living Ese que tenía los circulitos dorados Sí Y yo toda penada le hice el desayuno para hacer las pases, que me perdones Era fe despertar, como dice ahí, con mimitos en la cabeza Y me gritó que quería descansar, que necesitaba descansar Bueno, ya sabés cómo era Sí, voy a subir la peleca mucho abunda No, no he adoctrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo está todo en la agencia? No, no estoy más en la agencia. ¿En serio? Sí, estoy haciendo proyectos freelance, hago books y cosas. Dar una historia y no muy interesante. ¿Vos seguís en la fiscalía? Sí, sí. Todo igual. ¿La viste a Zoe? No. Mirá. Ay, ¿tenés fotos? Ay, está hermosa. Sí. Ay, está enorme. ¿Puedo? Sí. ¿Cuántas tiene? Cinco. ¿Cinco? Guau. Malísimo. La última vez que la vieron a bebé. La última vez que nos vimos. Sí. ¿Me extrañaste? Sí, está enorme. Sí, me gustaría ver. Estamos mandando a Aikido. ¿Por qué? Pobrecita. ¿A vos te gustaba? No, me gustaba Gastón Fontán, ¿no? El cataguruma. Igual el cataguruma era la parte más divertida. Sí, era divertido, ¿no? A mí me divertía. Tiene tus rulos. ¿Te diste cuenta? Me encantaría verlo. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a llamar al psiquiatra? Sí, llamé pero no me pude comunicar. Me llamó el lunes. Che, ¿vos te podés quedar a dormir acá hoy conmigo? Por favor. Bueno, vale. Voy a comprar algo para comer y vuelvo. Ok. ¿Qué trajiste? Dos porciones de tarta y de paso otra gelada. ¿Hay una heladería por acá? Sí, una acá a dos cuadras. ¿Y qué trajiste? Dulce de leche. Sí. ¿Qué pasa? Todo dulce de leche. Sí, compré un cuarto nada más. Yo no voy a comer. Es el único sabor que no me gusta. ¿Dulce de leche? Sí. Por eso haber traído quinato de whisky. Que estaba bien. Perdón, no sabía. Ahora voy y compré otro si querés. No, ya fue. ¿La mesa? Estaba en esa. No. No has comprado tarta. No necesito un plato para comer tarta. Sobre el papel, sobre el cartón, lo querés comer. Te llamé el fieste para mañana a la mañana. Ajá. ¿Por qué era bien? A las once. Así que tratemos de dejar todo listo a la noche. Lo más que podamos. Hay que pagar unas falturas. De Telecom y... De Denor creo que es la otra. Después me fijo. Pero no das problema que yo las pago. Hay partido hoy. No. No. Y... Hay que llamar para dar de baja la luz y el cable. Hay que llamar el lunes, vos podés. Buenísimo. Bueno, después cuando terminemos con todo hay que ver qué hacemos con la casa. Por Dios. No sé si... Si va a ser lo mejor... vender. Por ahí conviene alquilarla unos meses y después vamos viendo. Buenísimo tu reporte. Lástima que no hicimos lo mismo con el cuerpo, ¿no? Yo me encargo de esto, vos llamá a la funeraria, yo voy a la policía. Vos anda a buscar las flores y podés llamar a alguien que venga a limpiar. No te pongas en pelotudas, Juana. Agradecés que por lo menos me ocupé de todo. Que vos no quieras hablar de las cosas no significa que yo sea una pelotuda. A ver, ¿de qué querés hablar? ¿Me estás jodiendo? Hizo falta que Elvira se mate para que vos y yo estemos acá y lo único que hacés es hablar de fletes, papeles, boludeces. Si tanto me querías ver, me hubieses llamado. Y lo de Elvira era cuestión de tiempo. ¿Cuántas veces amenazó con matarse? Sí, pero no lo hizo. Hasta que un día dijo, ah, hoy sí, hoy lo voy a hacer. A ver, y lo hizo. No sé. Si se lo hubiera controlado mejor, si se hubiera controlado la medicación, el tratamiento, estar más encima. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. ¿Vos hace cuando no la veías? Tengo la culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me corté ¿Con qué te cortaste? Con el portal de trato que estaba en la basura ¿Pero cómo vas a tirar un portal de trato de la basura? ¿Soy ese cortado cualquiera? Tengo que envolverlo en papel de diario para tirar el vidrio ¿No es que estoy sangrando? ¿Tan egoísta vas a ser? Dame, dame eso ¿Para dónde vas? ¿Volvés? 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 ¿Para dónde vas a ir lasinas? Si, luego coming 커 didá el canal de trato res bonds. ¿Vab LOVOS heard? ¿Si tu juento que texturaしゃ casasofa para éreц bumper de trato? ¿Volvés? ¡Gracias! 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 ¡Buen día! ¿Para mí? No sé, ¿te gustan las facturas? Por ahí no... A veces. A veces, bueno. Esperemos que esta vez sea una de esas. Las medias lunas me gustan. Pero te vas a comer todas. Te dejé el centro. Bueno, mal. Ya casi estamos, ¿eh? Sí, yo ya terminé el cuarto. Bien. ¡Gracias! En la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.